Ok, buenas, soy el de Tata, me han pedido una comisión para seguir leyéndome manga de Shangri-La Me he leído el capítulo 94 al 100 Y básicamente ha sido un preludio a la siguiente saga Hemos terminado la saga de la pelea contra el Ikario y está empezando ahora la saga de Cthulhu No de Kraken Ha sido todo un preludio Y ha estado muy bien, ha estado muy bien lo que he leído Porque no han sido de relleno, de relax, no, no, ha sido todo como Pavimentando ¿No? Y aparte me están poniendo una subtrama con la monje No sé, está... Buenos capítulos, buenos capítulos, la verdad Buenos capítulos, la verdad Bueno, como siempre, si queréis ver mi acción, mirad esto aquí Si queréis suscribiros, os voy a hacer un mimo A las 6 minutos de esa camina de ampliado, después de ver todo lo que subo ahí Puedo preguntármela Dejaré un video en parte del capítulo y todo eso Muy bien Pues no es como con que se están disipando las marcas del protagonista, ¿no? Era todo un baite Era todo un baite No solo eso, sino que el puto licarion se lo puto come Vuelve un segundo, después de desaparecer para hacer Ponte de clip eso Y le aumenta las marcas Ahora son más y más potentes Sí Y tienen nuevos bufos Y jodidas Para empezar, ahora los bichos ¿No? Eh, pues de pausa, ¿no? Los bichos son atraídos hacia él Sí Ahora los bichos con su nivel o más Quieren pelear contra el prota Los bichos en menor nivel huyen, ¿no? Como antes Y ahora El prota es inmune a maldiciones Y también A conversión ¿Qué es lo que es? Obviamente Conversiones extra Que lo cubrimos después, ¿no? Y Ahora sí puede equiparse armaduras Pero solo durante 3 minutos Me parece interesante algo que no ha hecho el prota Porque luego se pone a explorar eso Si Parece que Luego lo prueba, ¿no? Y tiene 3 minutos Se puede equipar una armadura durante 3 minutos Y de repente explota Luego lo pongo La cosa es Si sabe eso ¿Qué pasa si me lo quito en los Son 180 segundos Si lo hago en 150 179 ¿180 para estar seguro? ¿No? ¿Se romperá? Eso no lo he probado Pero bueno Pero bueno Luego de humillarlo, ¿no? Siguen con la misión Y se van a por lo que vinieron Que viniera por un puto dragón Y tenemos un chiste horrible Este bicho se supone que es un bicho horrible Que te puede desarmar Y encima tiene full counter mágico ¿Qué pasa después? ¿No? Capítulo siguiente Anime Pasa de anime Se acabó la pelea No enseñan la pelea No existe El típico chiste de Hubo una pelea épica Y tal Pero no la enseñan Cabrones Es En Teen Titans Go Hicieron lo mismo En Los Simpsons Técnicamente también El chiste ¿Os acordáis del chiste De Los Simpsons Donde Bart y Lisa Van a ver el último capítulo De Esos ¿No? Y de repente se les va la luz O les desenchufa la tele No me acuerdo exactamente Es lo mismo Es como Cabrones No Pero bueno Un poco de chiste Para aquí ¿No? Y llegan a Ficticia La nueva ciudad Que me parece preciosa ¿No? Y nada más llegar Aquí tenemos algo que aún no me entero ¿Vale? Que supone Repito que el nivel máximo Es 200 ¿No? Lo sabemos ya Pero al nivel 99 Tienes que hacer algo Para subir de nivel ¿No? Y entonces de repente Mientras caminan Sus locos se encuentran Con un maguete Que le dice Y le va a dar un arcano Pero el arcano no es Subir de nivel Es que al llegar al nivel 99 Puedes tener como un subtrabajo Como un Como un plus ¿No? Nada más puedo conseguirlo así Lo interesante también Es que parece que puedes tener Más de un subtrabajo Según lo que dice La chica de armadura ¿Vale? Por ejemplo Tiene el mundo Que aumenta sus estadísticas A cambio de tener Doble de gasto en mana Y se consigue el loco El cual reduce la mitad De cooldowns Pero Tiene que Tener el doble de debuffos Y aparte Las colecciones quizá no curan Lo cual es una puta mierda Pero bueno Como puede ser el inventario Así que Pero por No me acuerdo No pido referencia Mucho texto ¿No? Pero tal cual Dice eso ¿No? Y aparte tiene Lo del extend O sea que el prota También consigue extend El extend Es subir de nivel ¿No? Porque aquí pone que No el extend Es que no te hace una misión Y esto también te como Entonces sí ¿No? Tiene lógica ¿No? 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 Digo yo Tiene lógica que sea eso ¿No? Porque como no entiendo Si el prota puede subir de nivel Pero no Pero bueno Pero al final se despiden ¿No? Y tenemos la subtrama La monje ¿No? Se ve que es un jugador profesional ¿No? Y sus dos colegas del equipo Le han mandado a la mierda Así que le ha pedido Tanto a la P.E.K.K.A. Como al Suhaco que participe En un juego que va a tener La misma tecnología Que tiene el Shangri-La Pero es que es de Fighter A ver que tal está Aún no he dicho nada Pero parece que van a aceptar los dos Mientras la monje farmea ¿No? Y se pone a pelear A subir los niveles La P.E.K.K.A. Descubre que tiene 500 millones de deuda ¿No? Pero con el libro y tal Consiguió 100 Para que haya conseguido Y diga Ah estoy buena Tiempo de repetición y tal Para que luego le robe Al grupo De la chica de la armadura gigante Lanzas Porque están en alianza Cuando nunca dijeron eso Así que sigue siendo mala La hija puta de la P.E.K.K.A. Como no Ehm Y aquí pasa lo que he dicho antes ¿No? 180 segundos Y la armadura explota ¿Por qué no lo prueban? No lo sé Ehm Pero bueno Practican un poco Llegan al muelle Donde se va a encontrar Con la Los del juego de los mecas ¿No? Para encontrar la misión Del Cthulhu Y después de un poco De random y hablar ¿No? Aparece el que da la misión Que es un puto crío Y me encanta Porque Susaku y yo El protagonista y yo Hemos tenido la misma reacción El Medidor de Pendejo al máximo Está cual Niño repelente Nivel ultra mega super saiyan Pero lo interesante Es que aquí vemos Lo de la Cicatriz El niño Ve a Susaku Como un puto Jodido Monstruo Le da puto miedo Pero en ningún momento Me menciona Licarion Así que no sé si es un efecto De verdad Recuerda Pero lo interesante es que Una vez activan la misión ¿No? De repente aparece La chica de la armadura Y La que encontró En el juego La ninja ¿No? Interesante Aquí descubrimos que la ninja Es su aspecto real Así El aspecto que tenía en el juego Bug de pelea No es su aspecto real Sino que este es el aspecto real Que tiene la vida real La ninja Sí ¿Y por qué aparecen de la nada? Porque seguían en grupo En ningún momento Quitaron el grupo Después de pelear Contra el Licarion Y contra el dragón Que no enseñaron Lo interesante es que La chica de la armadura Cuando estaba a punto De quitarse del grupo Apareció el mensaje Sin querer le golpeó Fue gracioso Y ahora tienen que participar En la misión Que va a activar La misión Del abismo Entonces tienen que hacer Una misión ¿No? De pelear contra esto Para luego activar La misión de catalismo A ver que tan rota es Técnicamente Debería ser más fácil Que Wythemon Y tiene mucha lógica Aunque no sé Qué tan complicado O sea El problema es que Con Wythemon Repito Fue un pay to win ¿Vale? No, en serio Quien también Me ha sacado la pava ¿Vale? Lo he dicho antes No me gustó Y sí me gustó ¿Vale? Era muy épico Pero narrativamente Fue una mierda de Wythemon Porque fue un pay to win ¿Ok? Fue un pay to win Pero ahora el protet Tiene el doble de nivel Muchas más técnicas Va con una que está Muy rota Que es la de la armadura Y estos dos ¿Vale? Son cinco pavos Va con Emul Eso no sé si va Peligioso o bueno ¿Vale? Y también Bueno, tienen que son Otro más Son más Son cinco mejores personajes ¿No? Cinco jugadores Y dos personajes El Emul Y el conejo Que lleva La samurai Son bastantes Son siete en vez de tres Tienen más nivel Pero no tienen Todo el puto Pay to win Y aparte El boss Es más débil Que Wythemon Dejen que ser el más débil De todos El más fácil Pero yo he pensado Un segundo ¿Qué tan fácil puede ser Un puto Bicho gigante Que está bajo el mar? Quiero decir ¿Cómo coño Peleas contra eso? Lo he pensado Un segundo ¿Cómo coño Vas a pelear contra eso? Tiene que pelear con el barco ¿No? Entonces la pelea no existe Tiene que defender el barco Mientras el barco pega Entonces es una pelea De sobrevivencia Entonces sí Se va a ser fácil No sé Dale like